¿Qué se siente en ser la número uno del mundo, Jessica? Una mexicana. El sueño que siempre tuve desde niña ya ha logrado. Pero sabemos, como dice, no, ya estará ahí sin mantenerse. Y pues, ahorita se está en la tumba. ¿Qué viene para ti este año, Jessica? Pues yo lo que quiero es la identificación con la Argentina de las mujeres y ser también discutida y tener los cuatro cinturones.